Música 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 Ahí está, abuelo. Así es como anda mi señor. Y tranquilo de pie a uno o del otro. Me paro un poco. Eso es. Esa es la clave. Esa es la clave de ser regulares o los mejores. ¡Bien, Aragún! ¡Bien! 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 Ahí, arriba los costeros. Los costeros arriba, que no se nos gusta. ¡Bien! 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 Un poquito más. Bueno. ¡Bien! Aquí estamos, todo acá. Se nos acaba ya. ¡Hoy! ¡Coste! ¡Y hoy! ¡Qué bonito para esto, niños! ¡Qué bonito! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! ¡Los tiempos! Arriba el hombro, chicos. Arriba, detrás el hombro. Ese botecito con la ola machaca. Ahí van un pelín, nada más. Para, parte. Bueno. ¡Vamos, doña! Gracias.